Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy vamos a contarles de los congresistas retirados de las Fuerzas Armadas que han hecho una modificación a una ley para cobrar doble sueldo, como tú escuchas, doble remuneración del Estado peruano. Estos congresistas retirados de las Fuerzas Armadas y miembros de la PNP tendrán este beneficio, pero ellos dicen es para todas las Fuerzas Armadas, pero ahorita se evidencia que los más beneficiados serían estos congresistas. Dos meses de haber asumido funciones en el 2021, nuestros congresistas que antes fueron parte de las Fuerzas Armadas o la Policía enfocaron todos sus esfuerzos en lograr un doble ingreso económico del Estado. Yo creo que quienes se favorecen con esta norma no debieron votar a favor, no debieron participar en los casos. Fue la congresista María del Carmen Alba quien presentó el proyecto que modificaba la ley 19.846 en septiembre de 2021. Norma que establecía autorizar a policías y militares la percepción simultánea de remuneración y pensión, es decir, doble ingreso económico del Estado, según advierte una investigación de IDL Reporteros. Lo que llama la atención es que quienes están detrás de la aprobación de este proyecto de ley que entró en vigencia en el 2022 son justamente congresistas que fueron policías y militares. Hay un conflicto de interés, claro, porque si yo no puedo votar una norma que me favorece a mí, eso está mal y creo que es una práctica muy arraigada en el Congreso, no de este, sino de muchos. Cuando a mí me favorece una norma, yo me tengo que inhibir, para eso existe la inhibición o la abstención. El proyecto, a sólo una semana de haberse presentado, fue derivado para su revisión en la Comisión de Defensa Nacional, que era presidida nada menos que por José Williams y el secretario era Jorge Montoya. Por si eso fuera poco, el grupo de trabajo también era integrado por José Cueto, Roberto Quiabra y Alfredo Azurín. Sí, todos los militares y policías en retiro que tiene el Congreso. Y no se trata de congresistas, sino se trata de técnicos oficiales y empleados civiles y personas que ganan poquísimo sueldo o que también hacen trabajos temporales. Son ellos los que son beneficiados con eso. Apenas llegó la propuesta a la Comisión de Defensa, en la que los cinco congresistas beneficiados formaban parte, el proyecto de María del Carmen Alba empezó a experimentar modificaciones, a tal punto de especificarse que la norma es aplicable a cargos públicos de elección popular, cargo que ellos mismos sostienen. Y es que acaso aprovecharon su función para mejorar sus ingresos económicos. O sea, gollería no hay, doble sueldo tampoco. Excepción simultánea, dice, que beneficia directamente a cinco de sus compañeros que son ustedes. ¿No nota ahí un hecho? ¿Cinco? ¿Cuánto? ¿Cuánto? El señor Montoya, el señor Cueto, usted. ¿Cuánto, cuánto jubilado, pensionista de la fuerza más y policías hay en el país? Miles, de miles, de miles, de miles. Si tú me dijeras que es ley con número cuatro, yo diría que sí. No, pues. ¿Había una discriminación y con esta ley se rompió? Es irregular. No, no es irregular. No, eso es importante. En absoluto es irregular, en absoluto. No es irregular. Lo cierto es que la ley 28.175, que ahora ha sido alterada, nació con un claro objetivo, prohibir la percepción simultánea de remuneración y pensión por parte del Estado. Lo que está mal, creo yo, es que cuando alguien se privilegia y solamente para determinadas personas se permite esta situación. Entonces, si vamos a abrir la cancha, en otras palabras, vamos a abrirla a todos. Porque hay un montón de personas que tienen experiencia y se han ganado una pensión y podrían trabajar perfectamente para el Estado. El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, al ser consultado, detalló que pedirá un informe a Zunafil, anunció investigación e incluso habló de posibles sanciones para no generar impunidad. Realmente, amigos, un hecho insólito que está pasando en el Congreso. Por eso decimos que los congresistas no trabajan a favor del pueblo, sino a favor de intereses de sus propios bolsillos. ¿Tú qué opinas? Déjanos tus comentarios. No olvides de suscribirte a nuestro canal. Dale dedito arriba. Y con nosotros será. Hasta la próxima. ¿Qué opinas? ¿Cómo encuentras las firmas? ¿Cómo están los sentidos? Entonces, notifications' pasben Green ¿Cómo están los ordenados? ¿Cómo están los swellas? ¿Cómo están los Blue